Visitó el mandatario cubano el Consejo Popular Posito Palmar en el habanero municipio de Marianao. Recorrió la conocida escalera donde conviven 118 núcleos familiares y cuyo principal problema es el estado constructivo de las viviendas. Esperanza que se volvió no verde, se volvieron negras. No existe. Mi casa está abierta desde adelante hasta atrás. Ya la pared del cuarto está despegada del piso. Ya estamos, tengo dos arrancos en la parte atrás recostados arriba de la casa. Yo tengo niños enfermos que no salen de una neumonía y un asma para entrar en otra. Y así, vivo así, estresada. Cuando llueve, entra agua por el piso, por el techo, por las lámparas. No podemos ni sentarnos a orinar porque no cae un chorro en la espalda. El agua coge para abajo las camas. El clóset. Yo quisiera tenerlo con pecherito. No puedo. Tengo que quitarlo todo como una cochina y tirarlo por un lugar porque es que se me moja. Mi esposa tuvo un derrame pleural que le dieron 72 horas de vida. Estuvo en terapia 12 días. En el militar. Estuvo cuatro meses. Y es que ahora mismo está trabajando pero ya no es como antes. Porque se salvó su vida pero no quedó igual. Porque hicieron dos drenajes en su pulmón. Y dependemos de un salario. Que malamente comemos para sobrevivir. Como cubano. Bueno. Nada. No soy nada. No soy nadie. Yo no soy nadie ahora mismo. Y no por el interés. Pero si al menos me hubieran escuchado. Y yo viera que mis hijos duermen inseguros. Yo fuera la más feliz de este mundo. La más feliz. Porque yo lo que quiero es tranquilidad. Y seguridad. No es nada que eso. Yo le diría al presidente de este país. Que trata de investigar más. Y que trata de mirar bien la realidad que se le esconde. Porque en realidad lo llevan por donde se puede ver. Pero que dé paso. Y que se cuere en lugares donde en verdad. Hay personas inocentes. Hay personas con pura necesidad. Que él no las conoce. O no lo quiere entrar a él. Pero yo hubiera dado todo lo que no tengo. Porque ese día hubiera entrado dos cuadras más atrás. Y haberlo entrado a mi casa. Para ver si ellos pudieran vivir como vivo yo con mi Dios a Dios. Y haberlo entrado a mi casa.